Con el telón del viajero, ¡iniciamos! Para mí es un gran honor volver a tener esta entrega de ExpoVox y ver a tantos amigos y otros más que no pudieron, como Guadalupe García, que en este momento tiene COVID, pero me complace mucho, les doy la bienvenida, les doy la bienvenida a todo el medio de comunicación, muchas gracias por acompañarnos, por estar nuevamente con nosotros. Y para mí este año, por esta situación de la pandemia, es muy importante, ExpoVox Internacional y el Consejo Mundial de Artes Marciales Mixtas, a partir de este año vamos a entregar una estatuilla, aparte de la medalla de José Flaigán, una estatuilla que se llama El Espíritu del Peleador. Todos en este mundo, toda la gente día con día pelea, lucha, todos los días nos levantamos para pelear por nuestra familia, por nuestro trabajo, por llegar al punto que queremos. Y es muy significativo este escrito del pelear por todo lo que pasó a nivel mundial con el COVID, por todo lo que pasó con la gente que luchó por sobrevivir a esta enfermedad, esta terrible enfermedad. Yo quiero agradecer, muy en especial, a cada uno de los patrocinadores, por supuesto a mi casa, a Mari Kerev, a Elmer, a Kim, a Sosa, a Irvin, a Enrique Feregrino, a mi director académico, al Dr. Melo, que está aquí, y que vamos a presentar su libro. Y a cada uno de los patrocinadores, con la ayuda de ellos, esto se llevó a cabo. Pero esto no nada más es una premiación, como cada año. Esto es una premiación especial, porque después de haber pasado un año, casi dos, con esta terrible enfermedad, creo que los que estamos aquí, somos sobrevivientes. Y vuelvo a lo mismo, gracias a todos por su apoyo. Elmer, mi hermano. Ya sabes. Víctor, el señor. Quiero pedirle un aplauso, por favor, ya sé que no le gusta. Está aquí el presidente de la Federación Mexicana de Sango. Y además se lleva a la Federación Mexicana de Sango, por favor, el aire. Y la venía, un gran amigo, y además uno de mis patrocinadores, gracias a Sirvi, como siempre. Están aquí, yo hace tiempo dije que cuando yo me muriera, que esto, la medalla de Expo Box, iba a ser hasta que yo me muriera. Después de este año, no. Después de este año, quiero pedirle a mis hijos, a mis hijas. A mis nietos, a Víctor, a Rocío. A toda mi gente que continúe con esto. ¿Te falta mucho? Te falta mucho. Nadie me va. ¿Por qué? Porque la situación de que creo que día con día tenemos que darle honor a quien honor merece. Gracias a todos los que se dedican a esto de los deportes de combate. Para mí merecen todo mi respeto, porque la gente puede decir 20 mil cosas, pero quiero ver a alguien que susurra un río, o a un tatami. Entonces, cada año vamos a seguir ahorrándonos. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. De esta manera, ya podemos decir oficialmente, Expo Box está inaugurada. Me da mucho gusto que haya mencionado el espíritu que llevamos todos dentro, el espíritu guerrero que llevamos todos dentro. Dentro de esa misma tónica, todos somos guerreros, todos somos unos peleadores. Vamos a dar paso a la primera tanda de premiación. Quiero pedir un aplauso para quien representa desde Puerto Rico a Lucha Libre Estelar Wrestling, Víctor Dragon Jr. Con una de las empresas internacionales del observo, para mí es un placer, muy bienvenida. Voy a presentar a los demás compañeros que reciben la día contigo, y después tenemos unas palabras de tu parte, por supuesto. Como revelación, Lucha Libre Iztapalapa, otra empresa. Recibimos a Diego Armando, de Anda Urbienta. Lucha Libre Iztapalapa, tres, dos, tres, empresas que apoyan la lucha. Pásate mi Dani, que apoyan la lucha en esta misma eterna, y ya que lo había mencionado Edgar del Toro, recibimos a Irving Roset, que se lleva la medalla como entrenador en la rama de FMA Sambo, de este, bueno, del año pasado, por el desempeño del año pasado. Y aquí está ya Elber García, está aquí Daniel King y Edgar del Toro, están entregando estas preseas. Nos vemos rápidamente, para Víctor Dragon Jr. ¿Qué significa recibir este premio? Es un orgullo, que uno recibe cualquier medalla, pero esto para mí es mi alma. Son dos aquí, perdóname. Tiene el espíritu adentro. Águila al sol, porque yo soy un dragón y yo soy un águila también. Pero aquí yo estoy representando a Víctor Dragon Jr., representando también como el presidente de Lucha Libre Estelar Wrestling y también el general del imperio. ¡Ese aplauso fuerte para Víctor Dragon Jr. desde Puerto Rico, Lucha Libre Estelar Wrestling! Vamos a dar el micrófono a Diego Armando de Anda Urvieta. También avienta tu moneda acá. ¡Ay, no, no, no! Nos costó mucho trabajo. Buenas tardes, buenas noches a todos. Un honor estar aquí presentes. Y para mí es un honor recibir esta medalla, porque esto no es mío solamente. Detrás de nosotros traemos un gran equipo. Entre ellos, el señor Skyrim, que se encuentra con nosotros presente. que le gustaría que hiciera algo de presencia. Es uno que... ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! No sabemos nada, es un gran compañero, un gran amigo, un gran representante de esta empresa de la Elegía de Zapalapa. Y estamos al sol, tratando de salvar la lucha libre. Y esto es ideal para todos todos. Muchas gracias. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Es un honor, un orgullo y tantas y tantas satisfacciones que nos da nuestra bendita lucha libre mexicana tradicional. Agradecido con Dios, nuestro señor, con todos mis compañeros. Aquí, una gran leyenda que está aquí a la espalda de ustedes, como es José Luis Mendieta Rambo. Un gran, un gran, gran leyenda. Y honor. Y tú sabes, José Luis, que aprecio bastante. Bendito sea la lucha libre. Gracias por este momento que nos llena de satisfacción. Un honor más a mí, sino a toda nuestra bendita lucha libre y a todo el deporte. A mí, de Ilegía de la Lucha Mundial. Dios los bendiga. Buenas noches. Damas y caballeros. Irvin Roset. Adelante, adelante, Dragón Junior. Adelante, Dragón Junior. Ahora también, yo quiero también a tu orgullo de ser mascarado. Y yo estoy aquí representando, no solamente puertorriqueños, yo también estoy aquí representando la ciudad de Nueva York, de Brooklyn también. Y representando también un señor que se llamaba Black Gombin, que fue para el gimnasio William Gym allá en Brooklyn, que le dijo a mi papá que usé una capa. Por eso yo tengo mucha gente también, que era de México. Y también es parte de la familia de los dragones y del imperio, que me va a dar una parte de mi corazón al que me entregó el premio. Mira, la reciprocidad en todo momento. Y aquí, Víctor Dragón Junior le mandó una madriza. Yo me siguen miedo de la moneda con la dexia. Hombre, muchísimas gracias, eh. Gracias. Muchas gracias. Esto va para el salón de la fama del Vox y los de los contactos. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Papichule, papifresh! Como tú lo quieres llamar. Poner una estrella en el imperio. También, tenemos el monstruo y gigante, que es un sitio en la parte de Europa, de una isla bien pequeña. Pero ahí se dice que ahí nacen los Demi-Dogs. Y este es Molto, de Demi-Dogs. Molto, de Juliet. ¡Ja, ja, ja, ja! No se vayan, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros un momento. Nos necesitamos. Voy a por aquí Irvin Roset. Como entrenador de MMA en la modalidad de Sambo, el año. Irvin Roset. Muchas gracias, doctor. En el primer momento, muchas gracias a ustedes. Un gusto compartir con ustedes. Quiero aprovechar también para comentar. Yo soy presidente de la operación de Sambo Militar. Desgraciadamente, hace un mes me fui presidente de la operación de Sambo Deportivo, que es Antonio Pérez de Goyal. Y hoy en mi tiempo se estaba dedicada a toda la gente de Sambo. Tuvimos la oportunidad de recibir la presión y que tuve la fortuna que los muchachos se fueron a Moscú y nos fuera bien y a la tarea. También tenemos aquí presente a Annie y a Cotaro, que esperamos que este año que viene que se quite el COVID-19, Annie nos va llegando a Moscú, llegando a Juskalato, lo que tienen que hacer. Les pedo una golpicia a las bolsas, las puertas. Y contaron que obviamente es un entrenador y también un gran, gran creador. Les agradezco. Por supuesto. Un verdadero placer. Y también viene con presia, también viene con presia más adelante. No se vayan, por favor, porque ya que tenemos estos grandes luchadores, estos grandes representantes de la lucha libre, yo quiero presentar ya de una vez a la luchadora del año. Stephanie Macker. Aplausos fuerte para Stephanie. Stephanie Macker. ¿Lo dije bien? ¿Es Macker o Pérez? Macker, sí, perfecto. Sí, digo, no me, a mí os voy a decir lo mal, porque imagínense, luchadora. Vamos a entregarme ahí la preciada de mi profesora Suleiman. Stephanie, gracias por recibir esta medalla. Adelante. Muchísimas gracias, de verdad, estoy muy honrada. Como siempre, agradeciendo a mi profesor por ser una guía en todos mis deportes. Es una impresión a mi profesor Javier, que está aquí conmigo, de Ibitu. Le agradezco por todo. Y gracias, de verdad, es un gran honor. Muchísimas gracias. Gracias. Pues esta es la primera febra de entregas. Aquí tenemos más medallas, por eso les pedíamos que no se fueran. Papi Chulo y el Demigod, desde las Islas, all the way from the islands, el Demigod now receiving the medal, José Suleiman, for the best in the sports, contact sports and wrestling. Y también ya recibe el Papi Chulo, también tiene ellas medallas. Aquí está, por favor. Ahí está, claro. Ah, es lo que nos hacía. Falta el aplauso, por favor. Exactamente lo que estaríamos haciendo ahora mismo. ¿Verdad? Sí. Y es por aquí. En serio. Carmen también recibe su preciosa poza para la prensa. Vamos a tomar un breve intermedio musical para que ustedes se acomoden y empiecen a disfrutar de esta noche. Ya en semáforo naranja, por favor, que la vibra se imponga y el COVID perezca. El aplauso para el primer panel. Big aplauso. Big round of applause for the first panel of awarding right here in Amar y Querer Danny Boy, Danny Kim. Un intermedio musical. Continuamos. Continuamos. Victoria logística. El fantasma. Y aquí está junto con él Lady. Lady. ¡Apache! Baby, ¿cómo has estado? ¿Cómo te he extrañado? ¿Cómo te he extrañado? ¡Verdad de Dios! Y una vez también la revelación Naomi Rodríguez. Naomi, la profesa del boxeo Rodríguez. Esta es la tienda que recibe medalla en este momento. Vamos a pedir por ahí a las autoridades que se coloquen en fotografía, por favor, para que poseen. Y tenemos también aquí la presencia de esta belleza. Naomi Rodríguez, la promesa del boxeo que viene con toda la garra al fantasma está poniendo de las autoridades sus medallas primero que nada como testigos que el reconocimiento por su labor en el deporte durante todo el 2020 porque aún cuando había COVID entonces, sí, por favor, reciben sus medallas, por favor, y primeramente vamos con las damas, vamos con las damas, le damos la voz a Lady, Lady Apache. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, estoy muy emocionada y esta medalla realmente para mí es una medalla muy conmemorativa para mi carrera. Agradezco infinitamente la iniciación, especialmente a nuestro honorable presidente de la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal del Fantasma que me hizo el honor y hablar de don José Zulaimán de verdad que para mí es un honor, me siento muy honrada ya que es una de las más, si no es que la máxima personalidad que ha apoyado y me siento muy oportunada de ser una luchadora que está recibiendo este galardón y para mí será uno de los principales dentro de mis reconocimientos. Muchas felicidades a todos los galardonados, muchísimas gracias a todos los que hacen posible este evento y en especial apoyar a nuestro nuevo talento en este momento a nuestra querida Naomi. Que Dios se bendiga y que su carrera sea de mucha bendición y éxito. Es una carrera que seguramente no será fácil porque para nosotros como luchadores no es fácil, pero nos sentimos muy honrados y muy orgullosos, señores, de seguir representando a México a nivel mundial y siempre, siempre con nuestro amor arriba del río. Y que viva la lucha libre y que viva el museo, señores. Gracias. Mi amor, Naomi, tan joven recibí la medalla José Sulaimano. Pues bueno, para mí es un honor recibir esta medalla al igual que poder convivir con personas importantes en este medio. a lo mejor ahora no me reconocen, pero yo soy Naomi Incacable Rodríguez y llevo 64 peleajes en el museo, de las cuales he perdido solo 4. Yo día a día lucho por mis sueños y pues esto es una inspiración para mí para seguir explorando mi día a día ya que es un reconocimiento de la persona que más ha apoyado el museo. Entonces, estoy muy agradecida. muchas gracias por darme la oportunidad de convivir con estas personas tan importantes y pues cuando yo cumpla mi meta y mi sueño de ser campeona del mundo, mucha gente me va a recordar. Muchas gracias y linda tal. Vigilio Fantasma ¡Vigilio Fantasma! Otra cosa muy importante quiero que sepan que en el policía de todos los pacientes de este gobierno y creo que en este momento la compañera Grecia Pache va a aceptar a con el que está con una de la legislación de la fuerza a México y la Calajas y me gustaría que por favor apoyaran la función de salud de los derechos gente nueva gente que acomposa gente que ha conocido tanto por el público como el este queremos que nos explique lo que nos diera muchísimas gracias de verdad que me siento muy honrada que reconozcan a la mujer deportista y ser yo una representante simplemente sabemos que nosotros somos amplias mujeres creo que necesitamos ser más simpáticas con nosotras mismas y nosotras mismas seguir apoyándonos ya que con la cabeza de familia que somos creo que tenemos mucho para dar considero yo que es una gran responsabilidad y compromiso y agradezco la confianza fuerza México por esta oportunidad porque la lucha libre femenil realmente no se le había reconocido como tal yo me siento muy orgullosa que nos reconozcan y que sepan la labor y el trabajo que cada una de nosotras hemos venido haciendo yo espero el apoyo de ustedes es cual para fuerza México para el distrito 32 y de Iztapalapa para el mundo señores gracias y por supuesto el fantasma está derivando en este momento junto con Edgar del Toro dos medallas más y ven José Luis aquí en van estas medallas el aplauso fuerte el fantasma de Signa aquí está aquí está gracias 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 por la invitación lo que los luchadores lo que los luchadores quisieron decir fue presidente del consejo mundial de artes marciales mixtas por supuesto el aplauso fuerte para estos galardonados gracias por su presencia gracias por su apoyo gracias por su esfuerzo durante todo el 2020 y que desde el 2021 continúen los éxitos y continúen para ustedes las preseas voy a hacer un comentario tengo un segundo voy a hacer un comentario a lo largo de estos años como director de Expo World como presidente del consejo mundial hay una persona que está aquí presente que siempre me ha realizado tu apoyo incondicional a pesar de tener broncas en ocasiones siempre es todo para mí el fantasma y un fuerte aplauso porque los amigos no van a dar el fantasma que se ve el fantasma que se ve que se ve el fantasma que se ve acabo de inaugurar que tenemos el futuro de San Juan de Sanías de Pantaco Pantato riquísimos quiero que vayan quiero hacer entrevistas tenemos todo el espacio en el aire libre para que se ve en sus entrevistas muchas gracias un aplauso fuerte por favor a su derecha todos por favor toman el escenario tropicali bueno muchísimas gracias es un honor para nosotros estar aquí siendo una agrupación y fuera del deporte aparentemente pero aquí estamos muy agradecidos por esta oportunidad por este espacio que nos brinda el señor de aquí de Cantabar un honor de verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos el aplauso para ellos por favor este gran aplauso a nosotros Miguel muchas gracias mi querido Edgar del Toro gracias por este reconocimiento a nuestra trayectoria y a este gran lugar que hicimos con mucho cariño y mucho esfuerzo y con una promesa que le hicimos al maestro José José con quien tuvimos el gran honor de trabajar muchos años alguna vez en el año 2014 le prometimos que íbamos a hacer un lugar en su honor donde toda la gente pudiera aplaudir su música y sus canciones y fuera siempre un gusto recordar su memoria dígan un aplauso en este momento hasta el cielo para el príncipe de la canción José José la suerte para él el aplauso maestro José José estamos aquí en su lugar que prometí desdeuda amar y querer el cantador del príncipe de la canción yo soy su amigo Daniel Kim y a nombre de mi socio Elmer García y Cristian Sosa recibimos esta medalla José Soliman con mucho cariño muchas gracias Víctor un fuerte aplauso por favor por este gran maestro de ceremonias también Víctor gracias Dios los bendiga y vamos a seguir divirtiéndonos felicidades muchachos Dios los bendiga saludo